Y una vez más se viene el pasito de la Martita Pero dos, pero dos, DJ Taleo, DJ Raulito Con fuerza muchachos, siga moviendo la manta Movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita A ver los pibes si me ayudan con esto que dice La Marta Se mueve para, se mueve para, se mueve para Inca la Marta más loca que hay ¡Hueva! Y mueva la Marta, mueva, mueva, mueva la Marta Y para vos, vuelve la asesina, porque ella no para de bailar. Arriba, arriba la mata, arriba, arriba la mata. Arriba, arriba la mata, arriba, arriba la mata. Ahora, ahora, se viene, se viene. Dice Tadeo, dice Raulito. Arriba, arriba la mata, arriba la mata. Y una vez más, se viene, el pasito de la maldita. Pero dos, DJ Tadeo, DJ Raulito. Listo, con fuerza muchachos. Siga moviendo a la Marta. Movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita. A ver, los pibes si me ayudan con esto, que dice la Marta. Se mueve para, 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 se mueve para. Esta es la Marta más loca que hay. ¡Hueva! No para, 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 para. Y mueva la Marta, mueva, mueva, mueva la Marta. ¡Hueva, mueva, mueva, mueva la Marta! Y para vos, vuelve, la asesina, porque ella... No para de bailar Arriba, arriba la mata 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 Ahora, ahora Se viene Se viene DJ Tadeo DJ Raulito Arriba, arriba la mata 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 Bueno chicos En Voces y en Off DJ Raulito Y en Vases y Remix DJ Tadeo Y para todos aquellos que les cortan el pisador No vamos a decir nada Simplemente Chau Nos vemos Hasta la próxima entrega Subtitulado Subtitulado Subtitulado